¿Pueden las nuevas publicaciones de Yaman confirmar su anhelo por Demet Özdemir? Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de ver el vídeo, me encantaría que se suscribieran a mi canal, me apoyaran y le dieran me gusta a mis vídeos, amigos. Estoy esperando sus comentarios. Últimas noticias de Khan Yaman y Demet Özdemir. Khan Yaman y Demet Özdemir continúan inflamando los rumores en las redes sociales, incluso después de la serie Early Bird, hay muchas personas que quieren verlos juntos en realidad. Vida, en particular, se afirmó que las fotografías que Khan Yaman compartió en Estambul reflejaban a Khan David. Ir a Bodrum con la familia de Khan Yaman después de Estambul y las vacaciones de Demet Özdemir en Bodrum con su familia fue suficiente para encender los rumores. El dúo siempre ha enfatizado que su relación es perfecta, pero la frecuencia de estar juntos está aumentando y los rumores sobre su relación ahora aumentan. El investigador social Alessandro Rosica está muy al tanto de los acontecimientos que involucran a los actores, quien ha confirmado que los dos han sido vistos juntos nuevamente en las últimas horas. Según la fuente del influencer, parece que Khan Yaman y Demet Özdemir se reencuentran en gran secreto. Sin embargo, la fuente reitera que donde está uno, el otro está emergiendo cada vez más, demostrando cómo la relación puede ir en una dirección diferente. Los últimos rumores son que Demet Özdemir también está listo para mudarse a Italia, gracias al éxito de su colega, y que el primer proyecto puede ser con Khan Yaman, también habla de la posibilidad. De inmediato, la noticia hizo que los fanáticos se prepararan para apostar a que el actor, quien fue uno de los invitados más populares de Verissimo la temporada pasada, regresará a nuestro país en los próximos meses. Por otro lado, después de la ruina de su matrimonio con su colega Ogüzan Kos, que muchos describen como una estafa, ya nada la retiene en Turquía. La actriz, de quien se ha informado que estuvo con Khan Yaman muchas veces incluso durante el corto periodo de la boda, ¿finalmente ha llegado el momento de vivir su amor bajo la luz del sol? Ya veremos. Khan Yaman se encuentra actualmente en el rodaje de Viola Come y Elemare 2, ambientada en Sicilia, producida por Lux Vide para Canal E5, en la que actúa junto a Francesca Clemi. Tras el extraordinario éxito de la primera temporada, especialmente en las redes sociales, ahora existe una gran expectación por los nuevos episodios. Aunque aún no se conoce la fecha de inicio del rodaje, el próximo encuentro tendrá lugar en el set del nuevo Sandokan. El regreso de Khan Yaman a Instagram deleitó a los fanáticos que llevaban mucho tiempo esperando una nueva foto del sensual actor. Al regresar a Turquía para el funeral de su abuelo, Khan Yaman pasó unos días con su maravillosa familia y, después de meses de separación, encontró a su madre Gülten y a su padre Güben dispuestos a abrazarlo. Yaman hace un regalo a sus fans mostrándose junto a la piscina en todo su esplendor en su ciudad natal. Si bien Khan Yaman tuvo que volver al set de Viola Come y Elemare 2 para seguir trabajando con Francesca Chiyemi, regresó apresuradamente a Turquía debido al duelo repentino. La familia de Khan Yaman, cuyo abuelo falleció, quería estar con su madre Gülten y su padre Güben, a quienes quería mucho. Los padres del actor están separados desde hace mucho tiempo, pero si bien Yaman estaba emocionado por el reencuentro de su familia más allá de las divisiones legales, no lo obligaron a hacer nada, como él mismo dijo en repetidas ocasiones. Gracias al ambiente lleno de amor y comprensión, los la estrella turca encontró el coraje para dejar su carrera como abogado después de estudiar derecho y se embarcó en el proyecto de convertirse en un actor consolidado. Podemos decir que el proyecto ha alcanzado la perfección hasta el momento. De hecho, Khan se despobló con varias series de televisión turcas como Daydreamer y Mr. Gruon, para luego demostrar su valía en la escena italiana y europea con Viola Come y Elemare, pero también abriéndose camino internacionalmente con la nueva serie de televisión El Turco, que se emitirá en Disney en el otoño. Además de plataforma de streaming, Yaman también tiene un proyecto para asumir el papel de Sandokan, el remake de la famosa serie de los años 70, aunque los rodajes siguen posponiéndose por los compromisos de los actores protagonistas. Mientras tanto, Khan disfruta de su ciudad natal en Turquía y se muestra en todo su esplendor en una foto de él de espaldas en traje de baño en una piscina con vista al bósforo. Se trata de una imagen de alto impacto visual que sin duda ha cosechado muchos me gusta en Instagram, donde el guapo astro no aparece desde hace algunas semanas. De hecho, Yaman se dedicó a unas merecidas vacaciones en Cerdeña, pero optó por no pasar ninguno de sus días entre discotecas y descanso en Poltuquatu. Hemos llegado al final del vídeo, amigos. Gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor nos vemos en el próximo vídeo chao.